El próximo sábado 23 de mayo dará inicio la segunda semana nacional de vacunación en Reynosa, anunció Guillermo Cano León, coordinador jurisdiccional de infancia y adolescencia en la ciudad. Informó que se tiene la meta de atender a un total de 32.672 ciudadanos entre niños, jóvenes y adultos, y enfatizó que es un servicio totalmente gratuito para cualquier persona que lo quiera solicitar. El coordinador comentó que el principal objetivo de esta campaña es difundir la prevención, y es precisamente la vacunación uno de los mejores métodos para prevenir cualquier enfermedad. La segunda semana nacional de salud 2015 comprende del 23 al 29 de mayo. Bajo el lema de mientras tú los quieres las vacunas las protegen, se realizarán un total de 32.672 acciones, entre ellas corresponden 23.718 a vacunación y el resto sería repartición de sobres de vida sororal, desparasitante e información a los padres o madres de menores de 5 años. Señaló que se van a reforzar esquemas de vacunación, entre ellas aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano a las niñas de quinto grado de primaria. Guillermo Cano indicó que se instalarán un total de 216 módulos de vacunación en toda la ciudad, de los cuales 33 eran fijos y 178 semifijos, con un promedio de 500 colaboradores. Y aseguró que la vacunación es un programa permanente en todo el año, pero en la semana de la salud se intensifican acciones. Durante esta semana acudan a los puestos de salud, a los puestos de vacunación, que vean en lugares de concentración, en las plazas comerciales, en escuelas, en centros de salud, y recordar que la vacunación es un programa permanente, que todo el año se encuentra en nuestras unidades de salud, tanto en las unidades hospitalarias como en los módulos de consulta. Y agregó que durante esta semana es necesario que los ciudadanos vayan preparados con su cartilla de vacunación, ya que es muy importante que quede el registro de la vacuna que fue aplicada. Con imágenes de Aldo Romualdo, Informo para la Voz, Ana Belerma. Gracias.